Bienvenidos al canal de Hero y Clay, soy Hero y en esta ocasión regreso a una de las consolas de videojuegos más exitosas de toda la historia para luchar contra los monstruos de bolsillo que aterrorizan al mundo. La reseña de hoy es sobre un clásico de Konami para la Nintendo Entertainment System, llamado Monster in my Pocket. Basado en la línea de juguetes lanzada en Estados Unidos con el mismo nombre, Monster in my Pocket es un juego creado por la compañía Konami para el mercado norteamericano y europeo en 1992. En este juego de plataformas, controlamos al vampiro y al monstruo de Frankenstein para luchar contra las fuerzas del hechicero Warlock, quien busca gobernar a todos los monstruos del planeta para sus propios fines. Nuestros dos protagonistas cuentan con las mismas habilidades, permitiendo al juego tener un modo cooperativo muy divertido. El doble salto es la principal habilidad para movernos a través del mundo, siendo una herramienta muy versátil tanto en el combate como en la exploración. Nuestros héroes cuentan con un puñetazo que crea una onda de energía que sirve como ataque. Nuestra arma contra la horda de monstruos que quieren acabar con nuestras vidas. Los gráficos son increíbles, con detalles fantásticos en los escenarios que crean una atmósfera interesante y entretenida. Cada monstruo es claramente distinguible por sus sprites, siendo un buen tributo a los fans de la línea de los juguetes. El apartado gráfico está acompañado de una banda sonora memorable, con tonadas pegadizas que recordarás incluso después de acabar con el juego. La dificultad de este juego es algo baja, por lo que no te tomará demasiado completar los seis niveles con los que cuentan, e incluso los jefes tienen patrones claros que podrás explotar a tu favor en poco tiempo. No es un título largo, pero sí uno muy satisfactorio al terminar con él, siendo una experiencia agradable que recomiendo personalmente a todos. Gracias por ver esta nueva reseña en el Rincón de Giro. Espero haya sido de su agrado la review de este clásico de la Nintendo, y se animen a probarlo si no lo han hecho aún. En el canal tenemos otras reseñas que podrían ser de su agrado, y en este video muestro los links de dos juegos recomendados por mí, Sonic Heroes y Dino Crisis 2. Además de ello, contamos con otros videos de entretenimiento que les pueden gustar, así que les invito a darle una mirada. Se despide de ustedes Giro y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!